y eso eso y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo le entusiasta! ¡Italyco! ¡Bravo! ¡Simon! ¡Esav! y ah y 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 nuestra próxima vicealcaldesa será la compañera Sandra Ziniaco aquí hoy estamos cumpliendo simple y llenamente con cumplir protocolos burocráticos Estamos aquí por dar satisfacción a un rito legal Pero estamos aquí porque estamos seguros que vamos a triunfar Es más, es más, lo aclaro mejor Estamos aquí por estar embullados, pero estamos seguros que estamos ganando Ahora, para garantizar con mayor certeza ese triunfo Les pido, y por favor, tomen nota de lo que les pido Cada uno de ustedes debe conseguir dos votos más De manera que ustedes y dos son tres Y van a votar en la casilla tres, la casilla verde La que garantiza el triunfo de Winston Spencer en el 18 de febrero Votar en la casilla número tres, la casilla verde Que irán tres con ustedes a votar ese día Ahora bien, ¿para qué ese triunfo? ¿Y por qué necesita Montellano que la fuerza del pueblo salga airoso El próximo 18 de febrero? Porque en Montellano ha habido mucha indiferencia Mucha insensibilidad por parte del gobierno Para atender necesidades básicas de esta población No es posible que Montellano, que está enclavado en un polo turístico importante En la República Dominicana, no tenga un hospital Que no haya medicamentos aquí suficientes en Montellano Y por lo tanto se trata de satisfacer esas necesidades básicas No hay preocupación por el pueblo No hay preocupación por los pobres Para eso se necesita un gobierno de la fuerza del pueblo Pero además, sabemos que el compañero Winston está comprometido Con la construcción de aceras y con tenes Tenemos que higienizar este pueblo Sanearlo, crear espacios de diversión Para que la gente pueda ir a los parques Con los niños y poder festejar Ese es su compromiso El compromiso de todos nosotros Pero yo tengo también Un compromiso especial con un amigo Él es un cineasta Se llama Vin Diesel Y él ha quedado comprometido Y él ha quedado comprometido con el desarrollo De un estudio cinematográfico en Punta Bergantín No he conversado con él Él se ha comprometido Y ya entonces de lo que se trata es No solo de necesidades básicas De agua potable, de medicamentos, de hospital De aceras y con tenes Sino que vamos a convertir a Montellano En un centro de atracción cinematográfica Siendo una provincia turística Es importante que celebridades del mundo del cine Vengan aquí a compartir con nosotros De Montellano Pero además a formar a jóvenes A jóvenes de Montellano y de Puerto Plata En todo lo que concierne a la industria del cine De manera que serán camarógrafos Serán especialistas en sonido Serán directores Serán guionistas Y serán actores Para que lo vayan en Hollywood también Así que todo eso Será para el desarrollo de esta comunidad Lo que sí está claro Que los que están hoy en el poder Tienen que ir preparando la maleta Para que se vayan Que coloquen su ropa Tus zapatos Tus medias Porque de que se van, se van En Boca Nueva se van En el Tamarindo En Pancho Mateo En los Ciruelos En el Rollo Leche En los Cartones En Altamira En Inver Entre Isabela En Sosua En Los Hidalgos En Montellano Repasado a la que va Repasado a la que va Con las fuerzas del pueblo Venceremos Con las palabras Del próximo presidente De la república El doctor Leónel Cuervante Tú Y dos más Son tres Con la fuerza del pueblo Luis Jalau Tú Y dos más Con las fuerzas del pueblo Con las fuerzas del pueblo Con las fuerzas del pueblo